El Señor Hijo de Hombre Profetiza contra los pastores de Israel Mis ovejas fueron presas, mis ovejas fueron pastos de las fieras salvajes Por falta de pastor Porque mis pastores no cuidaban mi rebaño Los pastores se apacentaban a sí mismos Y mi rebaño no lo apacentaban Por eso pastores, escuchen la palabra del Señor Esto dice el Señor Me voy a enfrentar con los pastores Les reclamaré mis ovejas Los quitaré de pastores de mis ovejas Para que dejen de apacentarse a sí mismos Los pastores Queridos amigos Hoy Ezequiel nos da con todo Capítulo 34 Contra los pastores Pero recordemos que todos somos pastores De nuestro rebaño, queridos amigos Papá y mamá somos los primeros pastores Es decir No podemos dejar, como dice aquí entonces Como pastos a las fieras No podemos dejar entonces que nuestros hijos Que nuestra sociedad se arruine Porque nosotros no asumimos nuestra responsabilidad Aquí lo que el Señor nos está diciendo es Los valores, los principios, la cercanía Upea la ñandera Upea la ñandera Upea la ñandera Upea la ñandera Que le pasemos valores Amor, cariño Sensibilidad Caminar juntos Fidelidad Sobre todo ese amor Que nosotros Hemos jurado un día Ante Dios Ante el altar Queridos amigos Que la bendición de Dios Descienda hoy Sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén